Noticentro 1 CMI Baja el precio de la gasolina desde mañana Se mantiene el de la CPM Nueva masacre en Jamundí Valle Cuatro personas asesinadas Gobierno entrega a la JEP Lista de más de 400 menores reclutados por las FARC Judicatura deja en manos de la Fiscalía Investigación por muerte de Javier Ordóñez Estado pide perdón a exmagistrado Iván Velásquez Pochuzadas Ministro de Salud advierte sobre contagios en vinga indígena Marcha seguirá adelante dicen organizadoras Contagios por COVID superan los 8000 Suben muertes Ensayos de vacuna contra COVID se extienden a Barranquilla, Medellín y Bogotá Identifican 40 grupos que promueven desórdenes en las protestas dice Consejero para Seguridad Rafael Guarín Reglamentan beneficios económicos para veteranos de la fuerza pública Medicamento aplicado a Trump para el COVID se hizo con células de fetos humanos Récord de contagios en el mundo 350 mil en 24 horas Latinoamérica será la más golpeada por la pandemia dice Banco Mundial Buenas noches nuestros secretos de hoy Uno Es inconcebible la cantidad de demandas que cursan contra el Estado Y la indemnización que se reclama es aterradora Dos Chocan senadores y representantes por el debate de censura contra el ministro de defensa en el Senado el martes Tres El gobierno anda buscando a 140 mil personas para regalarles 57 mil 780 millones de pesos Y no aparecen Y mi ñapa Los mejores memes de la semana Uno, dos, tres y el humor de los memes Al cierre Con Margarita Ortega y Luisa Tovo Buenas noches A la medianoche empieza a regir una rebaja de 53 pesos en el precio de la gasolina en todo el país El Ministerio de Minas congeló además el precio de la CPM que se venderá en promedio en 8 mil 32 pesos el galón El gobierno nacional mantiene los alivios en materia de combustibles Y para el mes de octubre anunció una reducción en el galón de la gasolina Y mantuvo estables las tarifas para la CPM En marzo el precio se ubicaba en 9 mil 576 pesos Y una vez declarada la emergencia sanitaria por el coronavirus Se redujo a 8 mil 286 pesos Manteniendo esa tarifa en los meses de junio, julio, agosto y septiembre Ahora en octubre nuevamente se baja el precio De esta manera el Ministerio de Minas y Energía informó que para el décimo mes del año El galón de la gasolina bajará 53 pesos Con ello el precio promedio nacional queda en 7 mil 919 pesos Por su parte la CPM se mantiene estable en 8 mil 32 pesos La referencia para Bogotá se ubica en 8 mil 250 pesos Lo que refleja una reducción significativa durante la pandemia de al menos 1 mil 400 pesos Los alivios son tanto para los vehículos particulares Como transportadores de carga que venían haciendo la solicitud De una reducción de precios hasta fin de año Y esta noche se reporta una nueva masacre en Colombia Las autoridades en el Valle del Cauca revelaron que 4 personas fueron asesinadas Los hechos ocurrieron en la vereda Mesetas, zona rural del municipio de Jamundí A esta hora policía y ejército se encuentran en la zona realizando la inspección del múltiple crimen Se desconoce la identidad de las víctimas y las causas del asesinato Y en Nariño las autoridades investigan el asesinato de un líder indígena de la comunidad Agua En el corregimiento de la Espriella del municipio de Tumaco fue asesinado Euliquio Rodríguez Quien a sus 42 años era coordinador de la Guardia Mayor del Resguardo Indígena La Brava de la comunidad Agua y padre de 7 hijos Lo que sabemos de esta persona, del señor Pascal, es que no se registraban amenazas como tal Lo que sí sabemos es que fue un hecho violento en el que perdió su vida La víctima fue abordada en cercanías a su vivienda por hombres armados Quienes dispararon y abandonaron su cuerpo en el lugar Se conoce que sobre Euliquio Rodríguez no recaía ninguna amenaza Y las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables de este hecho El alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, reveló que luego de un proceso de verificación Se entregó a la Justicia Especial de Paz un listado de 406 menores Que fueron reclutados forzosamente por las extintas FARC Durante una audiencia pública virtual en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara El alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dijo que la JEP ya tiene el listado completo De los menores reclutados por las ex FARC Son 406 niños, niñas y adolescentes que hacen parte de los listados oficiales De personas que habían pertenecido a las FARC Y que hoy ya está informado oficialmente a la Justicia Especial para la Paz La lista se completó tras encontrar que más de 200 menores fueron presentados como adultos En las primeras listas que entregó la exguerrilla dentro de sus 13.500 excombatientes Hemos encontrado 272 menores de edad que habían sido registrados como adultos Ahora ya están en el proceso de desvinculación Entre tanto, la directora de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez Dijo que en varias regiones del país se sigue presentando el delito de reclutamiento de menores Por parte de grupos armados ilegales El exintegrante del secretariado de las FARC, Martín Cruz Conocido con el alias de Rubín Morro Pidió perdón por el reclutamiento de menores en la extinta guerrilla Y reveló detalles ante la Jurisdicción Especial para la Paz Detalles de estos hechos Martín Cruz Vega, quien fue cabecilla del Frente Aurelio Rodríguez E integrante del Estado Mayor de las FARC Reconoció que la extinta guerrilla reclutó menores de edad Y las condiciones en Urabá eran muy complejas Muy difíciles para los jóvenes, para las familias Familias enteras desaparecieron La gente se iba para la guerrilla muchas veces Con poca edad porque era la única manera de sobrevivir Y que eso nunca debió pasar, pero pasó En su declaración ante la Sala de Reconocimiento y Verdad El excefe guerrillero contó los detalles de este delito Y dijo que en algunos casos no conocían las edades de los reclutados Vamos a incentivar la juventud para que lo haga A través de comité de deportes A través de invitarlos a ellos a las reuniones Invitar a las reuniones grandes que hacíamos en la Policía Civil Invitarlos a la vinculación Era un trabajo voz a voz Era un trabajo colectivo, así como estoy diciendo Ante las preguntas del magistrado Iván González El excefe guerrillero también reconoció Que en la guerrilla se practicaban abortos La Contraloría General Rastrea el destino de 123 mil millones de pesos En contratos ejecutados con dineros del postconflicto También se indagan las demoras En la entrega de tierras Y problemas en las labores de sustitución de cultivos En su informe sobre la ejecución De los recursos para el postconflicto La Contraloría General reveló que Desde el acuerdo final Se han ejecutado 15,2 billones de pesos El ente de control señaló que 123 mil millones de pesos En contratos de la Agencia de Renovación del Territorio No aparecen reportados en las bases de datos oficiales Además, la Contraloría halló una malla de contratación De 2.512 personas jurídicas y naturales Que entre sí han logrado contratos millonarios Relacionados con el postconflicto Adicionalmente, los auditores encontraron demoras En los procesos de adjudicación de tierras Para el desarrollo de proyectos productivos Con fines de reincorporación La Contraloría también documentó riesgos Para la sostenibilidad financiera De los programas de sustitución de cultivos ilícitos El informe indica que De 82 mil familias comprometidas Solo 727 han concluido Los programas de sustitución Finalmente, el ente de control llamó la atención Por la falta de efectividad En las medidas de protección para líderes sociales Y excombatientes Tras advertir sobre la falta de coordinación Entre autoridades nacionales, departamentales Y municipales En la ejecución de estrategias de seguridad La Sala Disciplinaria de la Judicatura Dejó en manos de la Fiscalía Y no de la Justicia Penal Militar La investigación por el homicidio Del abogado Javier Ordóñez Al resolver un conflicto de competencias Entre la Justicia Ordinaria Y la Justicia Penal Militar La saliente Sala Disciplinaria de la Judicatura Resolvió que la investigación Por el homicidio de Javier Humberto Ordóñez Ocurrido en Bogotá hace un mes Es competencia de la Fiscalía La decisión fue tomada en el entendido De que los policías involucrados Ejercieron un uso desproporcionado De la fuerza sobre Ordóñez Con lo cual se rompió cualquier nexo De causalidad con el servicio No obstante, estar este ciudadano Ya controlado por los uniformados Continuaron propinándole dichas descargas Excediendo totalmente el ámbito De sus funciones constitucionales y legales Y es precisamente ese actuar desproporcionado El que rompe cualquier nexo de causalidad con el servicio La investigación se adelanta por homicidio Y tortura agravada En un hecho inusual El gobierno del presidente Iván Duque Realizó hoy un acto de desagravio Con el exmagistrado auxiliar De la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez Quien fue objeto de seguimientos ilegales Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe El abogado antioqueño Iván Velásquez Gómez Cuando se desempeñaba como magistrado auxiliar De la Corte Suprema de Justicia Y realizaba investigaciones por la llamada parapolítica Fue víctima de la chuzada del DAS Como se llamaron las escuchas ilegales Que se hacían desde ese extinto organismo de inteligencia Los hechos ocurrieron entre los años 2007 y 2009 Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez Y por los cuales ya fueron condenados con penas de prisión La exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado Y el exsecretario general de la presidencia Bernardo Moreno En un acto hoy en uno de los salones de la Casa de Nariño El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Camilo Gómez Y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia Diego Molano Dieron cumplimiento a un fallo de segunda instancia Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Y le presentaron públicamente disculpas Al exmagistrado Velásquez Gómez A su esposa y a sus tres hijos Camilo Gómez reconoció que el Estado se equivocó Y le ofreció disculpas por haber sido objeto De estos seguimientos ilegales El Estado reconoce que estos hechos han producido Angustia, miedo y zozobra A Iván Velásquez A su esposa Y a todos sus hijos Esperamos que este acto de reconocimiento De responsabilidad Contribuya a su reparación Por su parte Diego Molano En su condición de director Del Departamento Administrativo de la Presidencia Ofreció disculpas A nombre de su despacho E hizo la promesa De no repetición Presento disculpas Por los seguimientos ilegales Realizados al señor Iván Velásquez Gómez Cuando se desempeñaba Como magistrado auxiliar De la Honorable Corte Suprema de Justicia Y realizo la promesa De no repetición Los dos representantes Del gobierno y del Estado Manifestaron su total acuerdo Con la sentencia del Tribunal Que advierte que las autoridades Deben defender con ahínco El derecho a la intimidad La inviolabilidad De las comunicaciones A la honra Y al buen nombre De los ciudadanos El consejero presidencial Para la seguridad nacional Rafael Guarín Aseguró que han sido detectadas 40 organizaciones Que promueven desórdenes En medio de las protestas Como los registrados Entre el 9 y el 11 De septiembre pasados Los organismos De inteligencia Del Estado colombiano Han descubierto Que hay una acción Orquestada Por los grupos armados Como las disidencias De las FARC y el ELN Para crear zozobra En las ciudades Reveló a Noticentro 1 CMI El consejero presidencial Para la seguridad Y la defensa Rafael Guarín La comunidad de inteligencia Ha identificado Al menos 40 organizaciones Que tienen como propósito El ejercicio De la violencia Callejera A gran escala De manera desmedida Como se vio El 9 de septiembre El consejero Guarín Pidió una legislación Fuerte y severa Para sancionar A quienes promueven El vandalismo urbano Y puso como ejemplo Que los capturados Por los hechos De hace un mes En Bogotá Hoy están libres De 315 capturados Solamente 3 tuvieron Medida de aseguramiento El resto A pesar de participar En esta violencia A gran escala Se fueron contentos Para su casa La impunidad Promueve la repetición De estos eventos El consejero presidencial Considera que Las legítimas Protestas ciudadanas Son aprovechadas Por los grupos terroristas Que están en este plan De la guerra urbana El ministro de salud Fernando Ruiz Advirtió que hay contagios De COVID Dentro de la minga indígena Que proyecta marchar Hacia Bogotá En momentos En que unas 10 mil personas Se movilizan Desde el Cauca En protesta Contra la violencia Y el abandono estatal El ministro de salud Fernando Ruiz Formuló esta advertencia Tenemos evidencia De personas Contagiadas Dentro de dicha Dentro de los organizadores De dichos eventos Y personas A las cuales No se ha realizado El respectivo análisis De contactos Y pueden ser factores Muy importantes De propagación El ministro consideró Que existe Un altísimo riesgo De contagio Asociado A estas aglomeraciones Se atiene información De movilizaciones Sin atender Los protocolos De transporte público Ni los protocolos De espacio público Lo cual Incrementa Aún más El riesgo De contagio De COVID-19 Organizadores De la minga Dicen Que seguirán Adelante Con la protesta A pesar De las advertencias El contagio Pues no nos preocupa Porque para eso Tenemos nuestros Sabidores ancestrales Así lo han mandatado Nuestras autoridades Y a eso obedecemos Seguiremos firmes Adelante Así se oponga El que se oponga Finalmente El ministro de salud Hizo un llamado A los alcaldes De los municipios Por donde se prevé Va a transcurrir La marcha indígena Para que se tomen Las medidas necesarias Para proteger A sus poblaciones Colombia reportó En las últimas 24 horas Un leve descenso En los contagios De COVID Y un aumento En el número De muertes Una leve caída En los nuevos casos Registrados por COVID-19 Se presentó En el país 8.121 colombianos Se infectaron Según el último registro Los casos Se presentaron En su mayoría En Antioquia Con 2.305 En Bogotá Con 2.030 Y en Santander Con 704 Las muertes Aumentaron Con otras 164 De las cuales 147 Son de días anteriores En este gráfico Se observa El comportamiento De los contagios Diarios De los últimos Cinco días El 5 de octubre Eran 7.106 contagiados El 6 de octubre 7.605 El 7 de octubre 7.875 Ayer 8 de octubre 8.496 Y hoy 9 de octubre 8.121 Los recuperados Aumentaron Con otros 2.889 Para un total De 789.547 Hoy se procesaron 49.631 pruebas En los laboratorios Del país En Colombia Han contraído Coronavirus 894.300 Y han muerto 27.495 Y los ensayos Con la vacuna Contra el COVID Se extendieron A las ciudades De Barranquilla Medellín Y Bogotá Después de vacunar Experimentalmente Contra el COVID-19 A los primeros Voluntarios En Bucaramanga El proceso Se extiende A ciudades Como Barranquilla Medellín Y Bogotá El director De asuntos médicos De Janssen Explicó Por qué Se escogió A Colombia La prevalencia De la enfermedad El otro Es un ambiente Regulatorio Que es favorable Las pruebas De la vacuna Continúan En Barranquilla Un número De agendados De 70 pacientes De 70 personas Sanas Que van a Están acudiendo Desde las 7 De la mañana Y bueno Tenemos internamente Un espacio Muy abierto Para que Digamos Con todos los Mecanismos De bioseguridad Para que el paciente No esté esperando Afuera Probar la eficacia De la vacuna Contra el COVID-19 Es un proceso Dispendioso Que puede tomar Dos años El presidente Iván Duque Anunció Que mañana Con motivo De la celebración Del día Del veterano Promulgará Un decreto Que otorgará Beneficios Económicos Y sociales A quienes han sido Miembros De la fuerza pública La ley del veterano Que fue expedida Hace un año Por el congreso Y que va a ser Reglamentada mañana Contempla Entre otras medidas Aumento de pensión Para quienes fueron Pensionados Por combate Y actos de servicio Fondo de fomento De la educación superior Y acceso A servicios financieros Para vivienda propia Y que sea esta La ocasión Para invitar A todos los colombianos A que mañana Con la mano En el corazón Le expresemos Nuestra gratitud A todos los miembros De la fuerza pública Y a todo el que nos Encontremos Le choquemos A la distancia Así Nuestro saludo En estos momentos Del COVID Pero que lleva Un abrazo En el alma Diciéndole Gracias Por servirle A nuestro país Los veteranos Tendrán prioridad En los vuelos nacionales Habrá descuentos Tributarios Para empleadores Que vinculen A veteranos Y los discapacitados Tendrán además La opción De importación De vehículo especial Sin gravamen Migración Colombia Anunció la creación De un nuevo permiso Temporal De cuatro meses Para los venezolanos Que se encuentran En territorio nacional El director De migración Colombia Juan Francisco Espinosa Entregó este viernes De las más recientes Cifras De ciudadanos Venezolanos En Colombia El dato A 31 de julio Es decir El más reciente 31 de julio De 2020 Es de Un millón 731 mil 17 Venezolanos En territorio nacional En donde De ese total El 44% Corresponde A población Regular Y el 56% A población Irregular Ante la crítica Cifra De venezolanos Irregulares En el país Migración Colombia Anunció la entrega De nuevos permisos Especiales De permanencia Venezolanos Que hayan sellado Su documento Su pasaporte Antes del 31 de agosto De 2020 Frente al cierre De fronteras El director Aseguró Que la próxima Semana Se definirá Si se hace Una apertura Gradual O si se extiende La medida De cierre Y en la Conmemoración Del día Del migrante El gobierno Reveló Que cerca De 5 millones De colombianos Viven Fuera del país En audiencia Pública Realizada En el Congreso De la República El gobierno Nacional Explicó Los programas Y planes Que tiene Para los cerca De 4,7 Millones De colombianos Que viven En el exterior Más de 4,7 Millones De personas Con un aporte Gigante Que nos han Llenado De orgullo En múltiples Ocasiones Y por múltiples Razones Pero que también Son un talento Que de alguna Forma Tenemos que Volver a traer Hacia territorio Nacional De esos 4,7 Millones De colombianos Que viven En el exterior 1,8 Está en Estados Unidos Un millón Aún permanece En Venezuela Y 600 mil Más En España Y la directora Consular de Colombia Manifestó su preocupación Porque como el gobierno Nacional no tiene Relaciones Con Venezuela Los asesores Jurídicos Nacionales Son hostigados Por el gobierno De Nicolás Maduro Les significa A ellos Unos riesgos En su seguridad Personal Porque pues El régimen Los considera Una especie De espías O de personas Que no son Bienvenidas Ni bien vistas La información La información fue revelada Hoy en el día Del migrante Colombiano Hay polémica En Bogotá Por el cambio De color De los buses Azules Del sistema Integrado De transporte Público Una disposición De la alcaldía Obliga A repintar La flota Nueva De color Amarillo Y verde Manzana Algunos buses Del SITP Dejarán de ser azules Por esta disposición De la alcaldía De Bogotá Los nuevos buses A gas Serán de color Amarillo Y los eléctricos Verde Manzana En los patios Del concesionario TIP Están en alistamiento Los nuevos vehículos Y otros Están en un lote En el suroccidente De Bogotá A la espera De ser pintados De los nuevos colores Para salir a rodar Despilfarro El decidir pintar Los buses eléctricos De color verde Por mero capricho La orden se dio En el primer semestre Del año Pero ya se habían Comprado e importado Los buses nuevos Con el tradicional Color azul Que hoy tendrían Que ser repintados La alcaldesa Ha dedicado mucho tiempo A lograr pintar de verde Los buses azules eléctricos Que compramos A ver si se apropia Algo de ellos Espectáculo Cambiar de color Un bus nuevo Cuesta más de 8 millones De pesos Los operadores Con buses a gas Y eléctricos Recién comprados Están en conversaciones Con Transmilenio Para que les permita La entrada en operación Con el color azul Y solo incorporar Los amarillos Y verdes manzana A partir del próximo año Con la llegada De la nueva flota El ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera Anunció el pago De un subsidio especial Para los trabajadores Que deban aislarse Por la pandemia Aproximadamente un millón De empleados E independientes Que devenguen El salario mínimo Y deban aislarse Preventivamente Por sospecha De COVID-19 Podrán reclamar Un subsidio Hasta de 200 mil pesos Este proceso De reactivación Y con el ánimo De seguir preservando La salud De los colombianos El gobierno nacional Está preparando El decreto Con el cual Va a ayudar A subsidiar A los trabajadores Que por motivos De esta situación Que está ocurriendo En Colombia Tienen que aislarse Preventivamente El subsidio Cubre entre 7 y 10 días De aislamiento Y se podrá solicitar A través de las administradoras De riesgos laborales No tiene texto El Ministerio de Vivienda Anunció Millonarias inversiones Para planes regionales De acueducto Los cafeteros colombianos Pidieron que se les exima De la obligación De expedir factura electrónica A partir de noviembre La DIAN Respondió A la petición A través de un comunicado La Federación Nacional De cafeteros Mostró su preocupación Por la entrada En vigencia De la factura Electrónica agropecuaria A partir del 1 de noviembre Para la gremiación El sector carece De conectividad Para implementar Este modelo Por su parte La DIAN Respondió Que los cafeteros Que no cuenten Con la tecnología Podrán seguirlo Haciendo manualmente Para ello Podrán usar El mecanismo Inconveniente tecnológico Que consiste En facturar A través de La factura De venta Por papel De computador Y cuando tengan Conexión a internet Periódicamente Podrán transmitir Dicha información A la DIAN Se continuará Fortaleciendo La transformación Digital Del sector agropecuario El índice De capitalización De la bolsa Que mide El comportamiento De las 20 principales Acciones Cerró al alza El índice El índice de capitalización De la bolsa De valores De colombia Subió 0,30% A 1190 puntos La acción De preferencia Al avianca Fue la que más Subió Con una valorización De 10,56% A 199 pesos La acción De banco De bogotá Fue la que más Bajó Con una pérdida De 2,14% A 68,500 pesos La acción Más negociada De la jornada Fue la de Copetrol Al movilizar Más de 12,000 millones De pesos Y el dólar Cerró a la baja Indicadores económicos En Noticentro 1 CMI Si necesita Impulsar su negocio Factoring Avevillas Es la solución Porque le permite Ampliar el plazo De pago A sus proveedores Y reducir los tiempos De recaudo De su cartera Somos Banco Avevillas Somos Grupo Aval La tasa representativa Del mercado Que regirá Hasta el martes Será de 3,824 pesos Con 25 centavos Los profesionales Del cambio Compran la divisa En promedio En 3,590 pesos Y la venden En 3,640 pesos Un euro Cuesta 4,528 pesos La libra De café Nueva York Se cotizó A un dólar Con 11 centavos El azúcar Se transó En 14,23 centavos De dólar La libra El barril De petróleo WTI Se cotizó En 40 dólares Con 55 centavos La referencia Brent Para Colombia Se cotizó En 42 dólares Con 80 centavos Una acción Una acción De copetrol Cuesta 1,938 pesos Estalló una aguda Polémica En Estados Unidos El laboratorio Que proporcionó El Regenerol El medicamento Que el presidente Trump usó Y calificó Como milagroso Reveló Y los describió Como un milagro De Dios Pero esta cura Le salió cara Al mandatario Pues el cóctel De anticuerpos Que le suministraron Fue desarrollado Por la empresa Regeneron Pharmaceuticals Utilizando tejido Derivado del feto humano Una práctica Que su administración Había prohibido En el 2019 Ahora se suma A la afirmación Del laboratorio De que la procedencia Del medicamento No solo es de humanos Sino que fue extraído Del tejido renal De un aborto Y para los republicanos Y en especial Para Trump Su radical posición Contra el aborto Ha sido una bandera De su campaña Incluso En las últimas semanas Fue el mismo presidente Quien postuló A la jueza Amy Coney Barrett Para ser parte De la Corte Suprema Por ser una católica Devota Quien se opone Rotundamente al aborto Esto deja al republicano Muy mal parado Frente a los conservadores Y pone aún más en peligro Su campaña Por la reelección Y mientras tanto El presidente Donald Trump Aseguró que se prepara Para retomar Sus eventos de campaña Desde este mismo fin de semana Mientras su equipo médico Asegura que el mandatario Ya completó Su tratamiento Contra el COVID Apenas pasó una semana Desde que Donald Trump Anunció que tenía COVID-19 Y ahora el mandatario Ya asegura Que se prepara Para reanudar Su golpeada campaña A la reelección Con eventos públicos En dos diferentes estados Y aunque la Casa Blanca No ha revelado Cuándo fue la última vez Que Trump Dio negativo En una prueba Su equipo médico Asegura Que ya completó Su tratamiento Para el COVID-19 Y podrá reanudar Los compromisos públicos Desde mañana Las encuestas Se ponen en contra Del presidente Donald Trump Que sigue perdiendo Terreno en estados Claves para su reelección Frente al candidato Demócrata Joe Biden Que amplió su ventaja En Florida En Florida Y Ohio Una semana al margen De la carrera Por la Casa Blanca Le cobró factura Al presidente Donald Trump Que sigue abajo En las encuestas Su rival demócrata Joe Biden Amplió su ventaja En estados cruciales Para ganar Las elecciones Del 3 de noviembre Sondeos realizados Por la Universidad De Quinnipiac Muestran que Biden Está a 11 puntos Porcentuales Arriba de Trump En la Florida También tiene 13 puntos De ventaja En Pensilvania Y 5 puntos En Iowa Mientras Dos encuestas Del New York Times Y el Siena College Encontraron que Biden Lidera por 6 puntos En Nevada Se impone Con un punto En Ohio Y en Wisconsin Lidera con 5 puntos La Organización Mundial De la Salud Reportó una cifra récord De nuevos casos De coronavirus En el mundo Más de 350 mil Infecciones Se han reportado En menos de 24 horas Asegurando Que no hay respuestas Nuevas Mientras el COVID-19 Sigue propagándose En el mundo La OMS Dio a conocer Que la pandemia Del coronavirus Rompió una nueva barrera El organismo Reportó una cifra récord De nuevos casos Después de que Se confirmaron Más de 350 mil Infecciones En menos de 24 horas El nuevo máximo De un día Refleja el grave Rebrote De COVID-19 Que experimentan Varias regiones Del mundo Como Europa De hecho De los 350 mil Nuevos casos 109 mil Fueron reportados En Europa A nivel mundial Se registran 36 millones De contagios Y más de un millón De muertes Según el último informe Del Banco Mundial Para 2020 América Latina Será la región Más afectada Económica y sanitariamente Por el coronavirus El Banco Mundial Ha vuelto a empeorar Las expectativas Para la economía De los países De América Latina Y el Caribe En 2020 El PIB pasó De una estimación Para el mes de junio De 7,2% Al 7,9% Actual El último informe De perspectivas Macroeconómicas De la región Revela que América Latina Y el Caribe Es en la actualidad La región Más castigada Por la pandemia Del COVID-19 Tanto en el ámbito Sanitario Con más del 33% De los fallecidos A nivel global Como en el económico Entre las economías Más golpeadas Destacan varias islas Del Caribe Por su dependencia Del turismo Las principales Economías De la región Por su parte Como Brasil Argentina Colombia Y Chile Tendrán también Caídas significativas El premio Nobel de Paz 2020 Fue otorgado Al Programa Mundial De Alimentos De Naciones Unidas Uno de los galardones Más esperados Cada año Entregado por el Comité Nobel en Oslo Es el Nobel de Paz Y en 2020 No se inclinaron Por una persona U organización En particular Sino por una iniciativa De Naciones Unidas El Programa Mundial De Alimentos De la ONU Fue galardonado Por sus esfuerzos En la lucha Contra el hambre Su contribución Para mejorar Las condiciones De paz En las zonas Afectadas Por los conflictos Y por haber impulsado Los esfuerzos Para no convertir El hambre En un arma De guerra Este es el Duodécimo Nobel De la paz Concedido a la paz Concedido a una Organización Durarán Durarán meses Un brava Que hemos vivido En los últimos siglos El año pasado Para la fecha El banco Había entregado 10.200 toneladas De comida Este año La cifra Ya supera Las 23.500 Se han socorrido Algo más De 1.400.000 personas Así como la demanda Ha crecido La generosidad De 600 a 700 Donantes Que había al año En efectivo Ya llevamos Más de 7.000 Como este Son 19 bancos De alimentos Que luchan Contra el hambre En Colombia Y el poderoso Huracán Delta Amenaza Con azotar El sur De Estados Unidos Su destructivo Paso por México Dejó Grandes inundaciones Y pérdidas Económicas Mientras En las costas Del estado De Luciana Ya sienten Su llegada Con vientos De 155 Kilómetros Por hora